Con la leyenda Ni Una Menos 8M, amaneció este miércoles vandalizado parte de la lona que se encuentra frente a los edificios centrales de la Secretaría de la Mujer en Yucatán. Esto al parecer como muestra de repudio ante casos de feminicidios que se han registrado en el país en los últimos meses. De igual forma, fue rayado parte del mural dedicado a la madre que se encuentra al costado izquierdo del edificio, donde se escribió la frase maternidad elegida, lo que presuntamente hace referencia a la discusión que se está llevando a cabo en México sobre la legalización del aborto. Hasta el momento ninguna autoridad ha mencionado nada al respecto, ni tampoco se sabe quién o quiénes fueron los que dañaron las fachadas principales de la dependencia. Reporto para Eclipse Televisión, Elka González. ¡Gracias!